Eh, Padre Jesús, hay tu vara a la estación, adiós, adiós, de los vara a la estación, hay con los limitos en la mano de tu candela mona de la bahía, bahía y morena, la benditura prima que va, quina de la estación, adiós, adiós, de la estación, hay con los limitos en la mano de tu candela mona de la bahía, bahía y morena. Y este es Jesús, y este es Primo Jesús, y es un puercho de personas, Ya, ay, ay, que no se le pueda aguantar jamás. Ese es mi gitano, Miguel. Cuando se pone un caja, Dios mío, no se pueda... ¡Ole! Gracias. Ya está, aguantar. Cuando se pone este Jesús, 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 Nunca no se pueda aguantar... Primo, eres mi primo, gitano. Miguel, dámela va, choca, sí, señor. Ahí está. Gracias, Miguel, eh, gracias.